Hola amigos, ¿qué tal? La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, borró un tuit donde le pide darse un tiro al abogado del expresidente Alan García. Date un tiro, pupilo de Alan Damián. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Como se recuerda, en la mañana del miércoles 17 de abril, un grupo de policías y fiscales acudió a su vivienda ubicada en Miraflores con el fin de arrestarlo de manera preliminar, ello en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht. García, al percatarse de la situación, decidió quitarse la vida en su habitación con un revólver de su propiedad. Tras dispararse, fue trasladado aún con vida hacia el hospital Casimiro Ulloa, donde fue intervenido de urgencia. No obstante, falleció en el lugar. El funeral del exmandatario se llevó a cabo de manera multitudinaria en el local del partido aprista peruano. En la avenida Alfonso Ugarte, en Breña, fue cremado el 19 de abril en el cementerio católico de Huachipa. Erasmo Reina, quien fue el abogado del expresidente Alán García, indicó que la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte, el 5 de octubre del 2019, utilizó su cuenta de Twitter para pedirle que se dé un tiro en la cabeza en alusión al suicidio del exmandatario. Si te queda alguna duda de las capacidades y actitudes mental de Dina Boluarte para suceder a Pedro Castillo en caso de vacancia, haga un tuit suyo en el que, respondiendo a un tuit mío, me dijo, date un tiro, pupilo de Alan Damián, indicó Erasmo Reina, abogado del expresidente Alan García Pérez. Date un tiro, pupilo de Alan Damián. Dina Boluarte. La respuesta de Dina Boluarte se dio cuando el abogado Erasmo Reina compartía una información periodística el 4 de octubre sobre el caso Lava Jato. Por supuesto que Boluarte iba a borrar ese tuit, y más por la posición que ostenta ahora. ¿Será que Boluarte tuvo su época oscura de atacar a otros? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre el despreciable tuit de la vicepresidenta? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.